En más información, en Cuauhtitlán, Iscali, se firmaron convenios de colaboración y certificación con instituciones educativas. Julián Vargas con la información. Se realizó en Cuauhtitlán, Iscali, la firma de convenios de colaboración y certificación con instituciones educativas, encabezando el evento la presidenta municipal, Carla Leticia Fiesco García. La directora de Desarrollo Económico de Cuauhtitlán, Iscali, Eli Beatriz Quintana Becerril, agradeció la disposición de las instituciones para la firma de este convenio, que permitirá tener más oportunidades para seguir la preparación de los jóvenes de este municipio. Rectores y directivos de las instituciones reconocieron la gran disposición del gobierno municipal para la firma de este convenio. Para nosotros es muy importante porque el grupo educativo no solamente está en Cuauhtitlán, en Cuauhtitlán, Iscali y en Tlanepantla. Entonces, para nosotros brindar educación a todos los jóvenes y adultos también que hayan coartado, en un momento dado hayan dejado sus estudios, es importante para que crezca no solamente el municipio, sino el estado y también todo nuestro país. Les quiero agradecer muchísimo, de verdad, nosotros y en nombre de mi padre, el ingeniero Abel Palma, que tuvo una visión desde hace 64 años y de verdad siempre dedicado a la educación, él como ingeniero químico siempre quiso darle lo mejor, lo mejor a toda la niñez, a todos los chicos que ya son adolescentes y ahora a los profesionales. Yo le agradezco muchísimo a la licenciada Carla Fiesco, que hoy apueste hacia la educación y que nos considere como grandes aliados, porque eso es lo que necesitan las sociedades, contribuir juntos para que podamos salir de esta crisis mundial que hoy nos ha pegado de una forma radicalmente importante. Claro, creo que la educación es donde podemos cambiar al mundo, La educación la verdad es que es una responsabilidad muy grande, pero tiene unos beneficios hermosos, al final es donde podemos aportar, donde podemos cambiar, donde podemos crecer, que nuestras generaciones se transformen, entonces creo que es un lugar donde siempre tenemos que apostar la educación. La presidenta municipal Carla Fiesco afirmó que en Guauditlán, Iscali, se tiene de aliado a las instituciones educativas para lograr mejoras en las condiciones académicas en cada joven de esta demarcación. Pues son 19 instituciones que hoy cobijan y respaldan esta agenda de ir hacia un futuro preparados y preparadas muchas y muchos iscalenses. Y yo creo que por eso es importante desde lo municipal, aunque por una parte hay las instancias correspondientes para los planes de estudio, nosotros como gobierno local pues tenemos que tocar estas puertas, que viste ahorita la gran respuesta de decir adelante y vamos por ese Iscali en crecimiento, más que nada que también somos una sociedad que nos gusta capacitarnos, porque somos bien trabajadores los iscalenses, nos gusta prepararnos y yo creo que esta agenda va a ayudar a que más y más talentos de Iscali crezcan mucho en diferentes ámbitos. Quiero agradecerles su confianza, su generosidad como lo dije, ese respaldo y ese compromiso con Guauditlán Iscali y que es recíproco el compromiso y que estaremos también en una agenda integral donde tendremos que ver temas de servicios públicos, de seguridad o de todo el entorno que desde el gobierno tengamos que aportar para que ellos sigan estando en Iscali y sigan firmando este tipo de convenios a favor de la juventud y de toda la ciudadanía de Iscali. Con imágenes de Fernando Pérez, Julián Vargas, TVMex Noticias.